Bien, Absolute Raspberry Street Smart no te va a defraudar. Absolute Raspberry Street Smart Llena un vaso largo previamente refrigerado con hielo. Agrega una parte de Absolute Raspberry. Rellénalo con agua gasificada de limón. Para terminar, decóralo con un trozo de limón de pica. Así de fácil, aquí está tu Absolute Raspberry Street Smart.